Los asesinatos que han ocurrido en las últimas semanas en la ciudad de Celaya contra sus policías municipales tienen dos lecturas obvias, pero no únicas, y no se ha llegado a una conclusión. La primera, que hay un evidente abandono del gobierno municipal. Y el segundo mensaje es del crimen organizado, del cual no hay una argumentación del por qué han amedrentado, causado terror y pánico en la sociedad, así como en la corporación. Así lo dio a conocer el investigador de la organización civil Causa en Común, René Jerez López, quien comentó que es complicado llegar a una conclusión y análisis que aclare el fenómeno que se ha presentado en las últimas semanas con mayor frecuencia de crímenes contra los policías municipales de esa ciudad, porque en promedio se han asesinado a un hombre o mujer policía cada cuatro días. El último ataque registrado contra agentes policíacos de Celaya fue la noche del martes 27 de junio. Dos agentes se encontraban en una taquería ubicada por la calle Paseo de los Olivos en la colonia Los Olivos. Los dos policías que esperaban el taco fueron sorprendidos por un grupo armado. Según testigos, se escucharon al menos 25 detonaciones con un arma de fuego. Uno de los dos uniformados quedó sin vida en el sitio, otro quedó grave y tres civiles resultaron con lesiones. Por la mañana de ese mismo día, una mujer que laboraba como policía auxiliar fue asesinada a balazos cuando se encontraba en una caseta de vigilancia ubicada en la colonia Rosa Linda. En Celaya, en lo que va del año, han asesinado a 14 policías municipales, pero también se han registrado varios ataques a las casetas de policía que han generado pánico en la ciudadanía. Datos que son de acuerdo a los registros de causa en común.